A la gente que quiere ayudar a través de mensajes de WhatsApp, hay grabaciones, hay una grabación de hecho que está proliferando mucho, el día de ayer lo estaban compartiendo, donde se acusan directamente, ya lo dijo usted, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué le diría a la gente que se deja llevar o que duda? Porque además hay medios de desinformación, medios masivos que están replicando que el ejército les roba, que los prácticamente como si el ejército asaltara a los que llevan víveres y que no vayas y meten unas y cosas, incluso dice no donen, me parece que eso puede ser hasta criminal, ¿qué le diría a la gente que duda? Que no le tengan confianza a esos mensajes, es de gente muy perversa, yo siempre he sostenido que el pensamiento conservador es un pensamiento hipócrita y corrupto, son muy hipócritas, son muy corruptos y de malas entrañas, porque todo esto lo están creando ellos. Bueno, se atrevieron a poner en un mensaje de red social, no dones nada, imagínense, no dones nada. Y eso que tú dices también, que el ejército, la Guardia Nacional se está robando las cosas. Me tocó ayer ver cómo están los de la Guardia Nacional, los marinos, los soldados en las calles atendiendo, están las colas para recibir agua, para recibir alimentos, están funcionando las cocinas, están trabajando el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el soldado, el soldado, el marino, soldado es pueblo uniformado, pero es esta campaña, nada más que no van a poder. Y con los famosos bots que compran o que pagan para ese propósito, tratan de engañar. Y por eso estoy hablando de los dueños de los medios de información. Esta actitud no la tenían con el licenciado Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox. están pensando que van a aprovechar la oportunidad. Y también, en el fondo, ¿qué quieren? O sea, primero el coraje, ¿no? Quieren que nos vaya mal y que haya muchísimos muertos. Yo no quiero, porque es de mal gusto, pero estamos protegidos los mexicanos, benditos, todos. Nada más para que esta gente no tenga, pues, credibilidad, que cada vez se desconfiere más de ellos, porque no son confiables. Es gente sin autoridad moral.